Música Y algo de lo que nosotros estamos viendo es toda la oportunidad que tenemos tanto de la capacitación de la gente que es un recurso muy valioso y que nos falta todavía en el país, como hacia donde vamos. En cuanto a la capacitación, algo de lo que estamos haciendo en la asociación es un esfuerzo muy interesante, muy padre, en el que estamos desarrollando ya toda la retícula de materias para poder tener nuevos recursos en el país en cuanto a estudiantes, los model makers, actualmente existen solamente 3.400 model makers en el país y bueno, con esta iniciativa, con las universidades politécnicas, etcétera, y universidades privadas poder tener las primeras generaciones de model makers en el país eso va a ser un reto muy interesante, el cual esperamos tenerlo en los próximos 2 a 3 años es un reto ya, o sea, a corto plazo y finalmente algo de lo que estamos viendo es cómo tenemos ahorita la oportunidad impresionante de empezar a crecer y despuntar realmente en el mercado más grande del mundo que es Norteamérica, tanto hacia Estados Unidos como hacia Centro y Sudamérica son básicamente los retos que ahorita tenemos comentábamos en la presentación de que apenas estamos nosotros surtiendo el 2% de todo lo que es la demanda nacional de moldes y troqueles el reto es amplio, tenemos que competir con calidad, con costo y con tiempos contra mercados europeos, contra mercados asiáticos y los mismos norteamericanos la oportunidad que tenemos con el tratado libre comercio, se están abriendo muchas fronteras aparentemente hay temas que nos están complicando, pero sin embargo es totalmente al revés el que Estados Unidos esté poniendo aranceles a China, nos está poniendo en una posición privilegiada como mexicanos para poder surtir al mercado norteamericano tenemos que llegar a un 75% de contenido nacional en los próximos 5 años esta es una meta que nos acaba de poner el gobierno norteamericano en el cual nosotros tenemos ahora sí que el tiempo para desarrollarnos para poder llegar y para poder apropiarnos de este mercado que realmente puede ser de nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!